Agencia Informativa UDEM Los alumnos de la Asociación Estudiantil CELEI, el viernes 22 de abril, llevaron a cabo el taller China, Potencia Económica e Ideológica, en el que se analizó su filosofía, historia, cultura y el proceso de ser un país comunista a capitalista. Agencia Informativa UDEM Agencia Informativa UDEM